Televidentes y seguidores de CNC Noticias Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. Hoy jueves 15 de octubre, salen a Mercari a hacer otra diligencia las personas cuyas cédulas terminen en 6, 7 y 8. Esto aplica hasta las 8 de la noche para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 152 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 22.877 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 19.729 se han recuperado. 2.279 están aislados en casa, 76 están hospitalizados en sala general, 88 permanecen en UCI y 705 han fallecido. En la Plaza Alfonso López de Valledupar, al frente del Palacio Municipal, la Asociación de Comerciantes de Bebidas, Licores y Entretenimiento de Valledupar, Azocobeleva, realizan un plantón para solicitar la reapertura de este sector de la economía en Valledupar, luego de siete meses de tener los negocios cerrados, situación que los tiene en la quiebra. Entonces nosotros necesitamos que el alcalde nos deje trabajar, nos dé el derecho al trabajo, porque nosotros tenemos hijos, tenemos familias, se acerca el mes de diciembre, ¿con qué vamos a alimentar a nuestros hijos? ¿con qué le vamos a dar un juguete a nuestros hijos? ¿con qué vamos a darle a nuestros hijos? Esta manifestación es respaldada por la Asociación de Licores de la Jauva de Ibirico, la cual también se ha visto afectada desde que inició la pandemia por el COVID-19. La Policía Nacional informó que fueron ocupados con fines de extinción de dominio 36 bienes del Quim Javier López Torres, conocido con el alias La Silla, avaluados en 8 mil millones de pesos. Estas propiedades están ubicadas en Santa Marta y en Valledupar. En una clínica de Valledupar falleció Oscar Andrés Giraldo Piñérez de 18 años, debido a una herida que recibió con arma cortopunzante en medio de una riña que se registró en el municipio de Bosconia. Ayer, en horas de la noche, falleció en una clínica de Valledupar, Manuel Galvis Arenga, quien chocó contra un tractocamión cuando circulaba a bordo de una motocicleta el pasado 11 de octubre en el municipio de Pailitas. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural contra seis presuntos integrantes de la banda delincuencial denominada Los Finqueros, dedicada al hurto de fincas en Aguachica, sur del Cesar. La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por 1.272 millones de pesos contra el exalcalde del municipio de Chiriguaná, Cesar Rigoberto Pérez Cano, por unas obras inconclusas de redes de alcantarillado sanitario y disposición final en los corregimientos del Guamo y Las Vegas. El pasado 30 de agosto, una humilde vivienda en el barrio Bello Horizonte de Valledupar se incendió y resultaron quemadas dos personas. La propietaria del domicilio, Ana Elvira Estrada Vega, murió a los siguientes días debido a la gravedad de las lesiones. La otra persona afectada es Joander López Martínez, quien auxilió a la adulta mayor que quedó atrapada en medio de las llamas. Él está pidiendo ayuda a las personas de buen corazón y ya lleva 45 días hospitalizado y no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar esta situación. Ya que muy pronto me van a dar de alta y me requieren una vivienda en mejor estado porque la que yo me encuentro viviendo no está apta para mi herida porque salgo con heridas de tercer grado. Alrededor de 40 empresas de domicilios que operan en la ciudad aceptaron el reto de realizarse la prueba para COVID-19 y así brindar un servicio seguro a la comunidad de Valledupar. Esta jornada fue liderada por la Secretaría Local de Salud, el Hospital Eduardo Arredondo Daza y en articulación con las EPS realizaron 348 muestras de COVID-19. Además, atendieron 500 ciudadanos en diferentes servicios de salud como medicina general, salud oral, citología, vacunación, entre otros. Del 14 al 16 de octubre, la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confa Cesar estará realizando la cuarta versión del Festival Intercolegial de Danzas Folclóricas del Caribe en parejas El Caribe Se Baila a Son de Paz dirigido a estudiantes y bailarines del departamento. Esta iniciativa es liderada por la Escuela de Formación Artística y este año se desarrollará en modalidad virtual como homenaje a Colombia. Juntos bailamos por la vida.